La celebración de la fiesta de las Cruces de Mayo se centra en Alicante, en el barrio de Santa Cruz, precisamente alrededor de la celebración el 3 de mayo del Día de la Santa Cruz. Se trata de una de las fiestas tradicionales más antiguas de la ciudad, una tradición que se remonta al año 1837, cuando el Ayuntamiento de Alicante concede el primer permiso para realizar las celebraciones. Hasta el domingo 5 de mayo, las calles de la falda del Monte Benacantil se llenan de vecinos que engalanan sus puertas con cruces de flores y naturalmente de visitantes encantados de admirar este evocador paisaje primaveral. Las Cruces de Mayo Alicantina son fiestas de interés turístico local desde el año 2022. La tradición ordena que durante los primeros días de mayo sean las mujeres quienes engalanen con flores las cruces para adornar el barrio. Las calles de Santa Cruz se llenan de alegría, música y actividades para todos los públicos, ya que los vecinos organizan concursos de disfraces, pasacalles, las tradicionales despertás, almuerzos populares y juegos para niños. Las Cruces de las Fiestas de Mayo para un vecino de Santa Cruz es un orgullo que llevamos año tras año, igual que con nuestra Semana Santa, que disfrutamos todos los vecinos y todo el pueblo de Alicante. Para mí es un placer, estas cosas son de agradecer, son muy bonitas de hacer y sí, encantado. La fiesta arranca cuando todavía se escuchan los últimos compases de la Semana de Pasión. De hecho, es tradicional que la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Alicante también exhiba una cruz floral en el barrio. Alicante no es la única ciudad donde se celebra esta fiesta. Una tradición de corte andaluz que se ha trasladado desde el sur a muchas capitales españolas como Valencia, donde el colectivo de las fallas participa de forma activa. ¡Gracias!